Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Scratchate con Scratch, la sexta parte de ese especial que le estamos haciendo a Johan Haupi, vale, que ha sido su cumpleaños y todo eso, este es nuestro pequeño regalo de cumpleaños que le vamos a hacer, que además esperamos que le guste mucho, vale, seis gatitos, sexta parte. Así que vamos allá, vamos allá, lo que vamos a hacer ahora es algo muy bonito, os va a encantar porque es justamente un paseo espacial, vamos a hacer un paseo espacial donde vayan pasando lo que son los planetas, vale, por la izquierda, derecha, etcétera, aleatoriamente hacia abajo, vale, así que vamos a quitar el gatito este que tenemos aquí, vale, porque no voy a necesitar eso, vale, para ello os voy a comentar una cosa, mira, nosotros tenemos, así como aquí podíamos escoger lo que son los actores o los sprites, vale, poder escoger cualquiera de ellos, vale, también poder coger los escenarios, buscar escenarios y escoger cualquier escenario de todos los que hay por aquí, vale, así que voy a mirar a ver uno del espacio, vale, uno que esté bastante bien, y aquí me viene uno de estrellas, vale, bien, voy a ver los, directamente los backdrops que tiene, y tiene solamente uno, tiene este y este, no hay más, no hay más, solamente este, la verdad es que es un poco, un poco triste, ¿no?, el escenario, ¿no?, pero bueno, lo vamos a escoger, lo vamos a escoger y todo eso, vamos a escoger que queremos ese fondo, backdrops, como si fuera el fondo de nuestro juego, ¿no?, y vamos a necesitar otro, otro más, yo podría escoger uno que fuera planeta, vamos a ver si tenemos alguno de planetas, pero no, tenemos como mucho bolas, pelotas, tenemos aquí el pan, pero no hay ninguno así que nos pueda llegar a interesar, así que los vamos a tener que crear, ¿no?, para poder crear un actor, vale, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y crear uno nuevo, dibujar, y una vez que estamos aquí, fijaros muy bien que podemos hacer un círculo, vamos a hacer un círculo que esté más o menos ahí, en ese centro, como uniendo el centro con el otro, ¿vale?, bien, yo creo que está bastante bien, este que nos encontramos aquí, lo vamos a, vamos a rellenarlo, me gustaría hacer cosas muy bonitas, lo puedo poner, por ejemplo, de esta manera, que sea como, yo creo que de ahí hasta ahí, yo creo que así estaría bien, ¿vale?, ya tengo uno, y lo podría girar, hacer lo que me dé la gana, ¿no?, bien, ya tengo uno ahí, ¿vale?, lo único que no me gusta, ¿vale?, es que está demasiado hacia abajo, ¿no?, pero bueno, sería, sería este que nos encontramos aquí, sería bastante, bastante interesante, vamos a bajarlo un poquito, ¿vale?, y lo vamos a colocar en el centro, ¿vale?, que es lo que se va a ir moviendo, y ves que va haciéndose, hola, que tengo yo aquí, y le he puesto como, como si fueran, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a hacerlo más pequeñito todavía, ¿vale?, porque nos va a interesar que esté así, ahí está, y ahí tenemos un planeta, ¿vale?, puede ser un planeta y todo eso, el que vosotros queráis, ¿vale?, acto seguido, lo que voy a hacer es este de aquí, ¿vale?, lo voy a hacer, es un planeta chiquitito, ¿vale?, este lo vamos a empequeñecer un poco más, incluso, y lo voy a ajustar ahí, ¿vale?, ese sería uno, ahora me voy a venir aquí, y lo voy a duplicar, duplicate, lo que voy a hacer es, ni más ni menos, le voy a cambiar el estilo, ¿vale?, le voy a poner que sea, por ejemplo, así, radial, ¿vale?, y que sea de un color, por ejemplo, el primero que sea este, ¿vale?, y que fuera desde aquí, ¿no?, claro, estoy viendo este de aquí, claro, no lo tengo señalado, paus, paus, ¿qué has hecho?, vamos hacia atrás, hacia atrás, quiero modificar este, tengo que seleccionarlo, ahora sí, y ahora le cojo y le digo que quiero rellenar, le voy a decir que es, el color va a ser este, que viene hasta, vamos a poner un color un poco distinto, ¿vale?, pero hay que ponerle, le vamos a poner que sea este tipo de aquí, ¿vale?, no me deja mi, ¿no me estás dejando?, sí, estás ahí, vale, este otro, que sea un poco como verde, una cosa así, y un poco más oscuro, ahí lo tenemos, y además le voy a hacer algo como una línea, y la línea, ¿qué has hecho?, no le has puesto la línea, este de aquí le vamos a poner así como más, un poco más oscuro, más clarito por aquí, ¿vale?, me parece muy bien, también lo vamos a poner un poco más grande, lo vamos a ajustar a esa crucecita que tenemos, que es el centro del sprite, y le voy a hacer algo diferente, ¿no?, le voy a dibujar una línea como si fuera, o quizás de esto, le voy a hacer como una línea, ¿vale?, que sea esta, una cosita así, la voy a cambiar, ¿vale?, le voy a decir que sea de un color más oscuro, que sea así, más o menos, y en el de fuera, le voy a decir que quiero un color, más o menos ese color, menos saturación, yo creo que sí, que ese estaría bien, vamos a decirle que es plano, ahí está, bien, y le voy a decir que lo gire, que lo ponga así, y me lo voy a llevar justamente a la, mira la que has hecho, y lo voy a llevar, lo voy a mover justamente, a ver si es posible que este me dé, que no me dé, ahí estás, y lo voy a llevar al centro, ahí está, ya tengo ese planeta, ¿vale?, es como una especie de, pero este y este, ¿vale?, sí, lo vamos a poner así, yo creo que está bien, vamos a agregar otro más, otro planeta más, voy a duplicar este, ¿me estás dejando?, no, tendría que duplicarlo, vale, y a este planeta, digo, duplicate, y a este planeta, por ejemplo, le digo, no quiero duplicar, sí, voy a duplicar uno más, bien, me quedo ahí, a este planeta, le voy a coger esto, y se lo voy a girar, lo voy a poner más o menos que esté así, le voy a poner un poquito, un pelín menos, que se vea así, y girando un poquito así, un poco más por aquí, muy bien, y se lo voy a colocar ahí, eso le voy a poner un fondo, que sea de esta manera, que sea como este, ¿vale?, y yo creo que sí, y al otro, le voy a poner otro fondo, que sea, por ejemplo, vamos a poner una saturación mayor, que sea, por ejemplo, desde este, a, por ejemplo, ese, tenemos algunos que sean así, ¿no?, así, por ejemplo, que sea así, vale, muy bien, está bien, lo único que tengo que hacer es esto de aquí, pues, crearlo un poquito más así, le voy a decir que quiero crear más, más de ese estilo, más circulitos de ese estilo, otro circulito por aquí, y otro por aquí, ¿vale?, muy bien, ya tengo un planeta, además, bastante chulo, bien, vamos a irnos para este otro de aquí, no me ve, ahí estás, bien, te voy a eliminar esto, ala, ya ha hecho, ha hecho de las suyas, hacia atrás, bien, tengo que pinchar aquí, coger este, decirle que eso lo quiero borrar, sería para borrar, delete, bien, y ahora me quedo con este, que lo voy a hacer más grande, vale, porque quiero hacer como una especie de, ahí estás, muy bien, y ahora, en este de aquí, le voy a decir que es en horizontal, le voy a decir que sea, en el primero, le voy a decir que es de un color mucho más oscuro, que es de color, a ver cómo son los colores que tengo por ahí, sí, de este color, me parece muy bien, es como una especie de, ahí estás, y en el otro lo voy a poner un poco más, más clarito, vale, así, estaría bien, muy bien, y ahora, creo, por si lo pongo así, sí, así quedaría bien bastante, queda bastante bien así, y le voy a hacer unas marcas por dentro, vale, que van a ser con unos círculos, vale, en ese círculo voy a poner, otro círculo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí alargado, y otro aquí, yo creo que así, quedaría más o menos bien, se ve que es un planeta, vale, perfecto, ese sería mi otro planeta, vale, vamos a crear otro planeta más, que sea totalmente diferente, y le vamos a, ya lo tenemos ahí, tengo que pinchar en este de aquí, seleccionar este, decirle borrarle, este lo voy a poner un pelín más chiquitín, vale, lo voy a ajustar ahí, a este lo voy a poner de otro color, lo voy a poner como más blanco, en blanco y negro, a ver cómo lo podemos hacer, bien, los colores, ahí está, yo creo que ese estaría bien, y ahora, ¿qué has hecho? ahí estás, y ahora tengo que hacerle unos circulitos, vale, un circulito ahí, pero ese circulito va a tener, tiene que ser al revés, tiene que ser más, más claro, vale, entonces le digo que el color, el brillo sea mucho más grande, este color, vamos a ponerlo de ese color, este otro que sea más o menos así, este así, y el otro color que sea, también más claro, yo creo que así quedaría bastante bien, bien, cuando tengo esos colores, no hay forma de hacer que esto sea más chiquitito, voy a hacerle otro por aquí, otro por aquí, y tampoco lo quiero sobrecargar mucho, vale, ahí está, y ya tengo otro planeta, vale, vamos a poner aquí otro, y otro, más o menos, para lo que vamos a hacernos, vale, vale, bien, así estaría bien, sí, pero tenemos que cambiarle el color de lo que tenemos por fuera, porque como el fondo es negro, vale, no va a contrastar, entonces, vamos a pincharle aquí, y vamos a decirle que esto es, sí, así estaría bien, un poquito así, sí, podría estar bien, yo creo que sí, vamos a pinchar aquí, y ese sería mi otro planeta, vale, como podéis ver, tengo hasta cinco planetas, este de aquí lo voy a hacer diferente, vale, para que no sea tan así, un poco más grande, voy a situar ahí, y aquí, le voy a coger otro color, ese, por ejemplo, me gusta, así que le voy a hacer también otras cositas, vale, como son, por ejemplo, le voy a pinchar, justamente, ¿qué haces? le voy a pinchar, justamente, tendría que coger este, vale, y le voy a decir que quiero, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí, yo creo que se ve bastante bien, que es un planeta, ¿no? vale, perfecto, con los diferentes cráteres, y todo eso, el que no ha quedado muy bien, es el otro, pero bueno, a ver este, sí, bueno, no ha quedado exactamente muy bien, pero bueno, vamos a coger, ah, ¿qué has hecho? no, tío, hacia atrás, pincha aquí, me voy a llevar esto, y ahora lo que voy a hacer, va a ser ponerle los, justamente con ese mismo, le voy a hacer unos cráteres, ¿vale? un cráter aquí, otro aquí, un poco aplanados, para que se vea que es un planeta, y entonces, este, ¡hala! te has ido, y este otro, que tengo aquí, ese, voy a decirle, que lo quiero mover, justamente aquí, pero, creo que lo vamos a poner así, casi mejor, un poco más estrecho, a ver si es posible que, ahí está, y cambiarle el color, porque no me gusta ese color, tiene que ser un poco más, ahí, estaría bien, estaría bien, a ver esto, sí, pero tendría que ser de arriba abajo, ¿vale? entonces sería, más o menos, una cosita así, yo creo que, un poco más grande, sí, así estaría bien, ¿vale? yo creo que sí, yo creo que sí, incluso, girarlo un poquito más, ¿vale? y girarlo más, una cosita así, hacerlo más chiquitín, ponerle, así, a girarle, porque como lo he hecho, ahí estaría, un poco más para acá, girarlo por ahí, ahí estaría, yo creo que está bastante bien, ¿no? lo que tengo que hacer, es llevármelo al fondo, ¿vale? ya está llevado al fondo, yo creo que sí, o por encima, tiene que estar por encima, vale, ahí está, muy bien, ya lo tenemos, ya tenemos todos los planetas, bien, pues, ya tenemos ese, ese sprite, que tenemos aquí, ¿vale? como puedes ver, los sprites, se van a mover, justamente, desde el primero, a todos los demás, ¿vale? pues, muy bien, una vez que ya tenemos eso, veis que está al 100%, le vamos a pinchar, le vamos a poner al 50, al 50, oh, ¿qué has hecho? vamos a coger esto, y ponemos al 50, ¿qué has puesto? 50 y 9, no 50, vale, dale a, aunque me daría igual, lo voy a dejar al 100, ¿vale? lo voy a dejar al 100, y ahora vas a ver por qué, ahora voy a cogerlo, y lo voy a poner aquí, a ver, hasta, hasta cuándo sería, claro, yo tengo que ponerle, justamente, en un tamaño, que no vaya a juntarse, con todo lo demás, es complicado, es complicado, voy a ponerle al 50%, al final le pongo al 50, ¿vale? doy a enter, y ahora sí, ahora está en chiquitito, y voy a hacer que, yo calculo, que si, yo voy mirando cada uno de los, de los, de ellos, esto tiene que estar un poquito más para allá, este otro está bien, este otro está bien, no va a tocar ninguno de ellos, ningún borde, ni nada, ¿vale? o sea, que estaría bien, estaría bien, ese, se, sustituen su posición, 182, si le pusiera menos 180, estaría bastante bien, es el de la X, el que me interesa, es el de la X, y el de la Y, 130, vale, pues, 182, a, 182, vale, pues vamos allá, vamos a hacer que esto vaya cayendo, vamos a ver cómo lo hacemos, me voy a los eventos, me sitúo aquí, y lo que voy a hacer va a ser, eh, directamente, cuando yo pulse esto, lo que tengo que hacer es, primero situarlo, ¿vale? para situarlo, fíjate que lo voy a hacer, con varias, varios bloques, el primero de ellos, es crear un bloque, que sea situar, ¿vale? voy a poner, suena, eh, voy a poner situar, si tu, ar, vale, damos a enter, ok, y este de situar, lo que le voy a decir, es que tiene que estar situado, justamente, en uno de ellos, ¿vale? para situarlo, lo que voy a hacer, va a ser directamente, me voy a venir, por aquí, al looks, no, estaba arriba, a motions, y lo que tengo que decirle, es situarle, go to x y, acuérdate que la x, ¿vale? puede, es la que va horizontalmente, entonces, no puede ser 182, 135, sí, que es la y, pero, que es la vertical, esa es la que vamos a ir moviendo, para que descienda, pero la x, no, la x tiene que ir hacia abajo, ¿vale? De hecho, en situar, también, lo que le vamos a decir, es la dirección que tiene que tomar, así que le voy a decir un point, apuntar, hacia abajo, para que vaya, cuando le digan, move 10, que vaya hacia abajo, los 10, ¿vale? Bien, ahora a continuación, en este de aquí, no tiene que ser 182, porque todos partirían de ahí, yo quiero que sea, en lugares aleatorios, unas veces que esté aquí, otras veces que esté aquí, otras ahí, ¿vale? Otras aquí, ¿vale? De esa manera, vamos a hacer ese paseo, paseo lunar, ¿vale? O ese fondo, que nos puede servir, para paseo lunar, así que vamos allá, vamos allá, yo creo que, que puede estar bien, y, luego también hay otra cosa, que quiero, que quiero hacer, Y es la siguiente, ¿vale? Bueno, acabemos con este, este lo que vamos a decir, es que tiene que ser aleatorio, así que yo me tengo que ir, a las operaciones, y justamente ahí, en pick random, pick random, me devuelve un número aleatorio, entre dos números, por ejemplo, si yo le pongo, entre el 2 y el 3, entre el 1 y el 3, unas veces era 1, otras veces al azar es 2, otras veces es 3, otras veces 3, otras veces 2, pero me lo hace al azar, ¿vale? Yo lo que quiero, es que vaya desde, menos, a ver si soy capaz, vale, bien, menos 182, que es a la izquierda del todo, a 182, ah, que has hecho, hola, 49, no, tío, que has hecho, fuera, fuera, no te quiero, fuera, nada, bien, pinchamos de nuevo, 182, ahí estaría, y ahora en la X, eso lo pongo en la X, de tal manera, que la X va a coger y va a variar, ¿vale? según lo que yo le vaya poniendo, ¿vale? También quiero variar el tamaño, ¿vale? Que me haga un tamaño estándar, ¿vale? El tamaño va a variar entre 50 y 100, ¿vale? Lo que pasa es que entonces yo tengo que poner aquí, el, sí, 50, 50, 50, vamos a poner 50, el que estaba antes, vale, antes no había eso, 50, doy a enter, vale, y vamos a decir que el tamaño va a ser, el tamaño lo tenemos aquí en la apariencia, en looks, en looks, veis que aparece justamente, size 2, 100 es el tamaño de 50, ¿vale? Pero yo quiero un número aleatorio, así que me voy a las operaciones y le digo que es un número aleatorio que vaya entre 50, es decir, más pequeñito, y 200, y eso se lo coloco ahí, ¿vale? No sé yo si va a funcionar, pero bueno, pudiera ser, pudiera ser. Bien, vamos a probarlo, unas veces lo pone ahí, otras veces lo pone aquí, ¿ves cómo no funciona? Si le pongo 200, ahí se me acabaría todo, ¿ves? Ahí no puede ser, tiene que ser entre 25 y 100, porque si no me toca el borde y se me acaba el truco, ¿vale? Vamos a ver, si le doy aquí, unas veces estará ahí, otras veces aquí, otras veces ahí, otras veces ahí, pero en ningún caso me va a tocar el borde, ¿vale? Ya que tocar el borde significa al finalizar justamente eso y tiene que volver a empezar desde arriba, ¿vale? Me falta una cosita, la cosita que me falta es en looks, es nest, nest costume, que es el siguiente disfraz, ¿vale? Y ese lo voy a poner justamente aquí. Unas veces será este, otras veces será ese, pero ves que ahí no me vale, ahí no me vale, Sergio. Como lo pones mirando hacia abajo no te vale, así que hay que modificar ese halo, ¿vale? Este de aquí lo vamos a poner por aquí y lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Lo cual me va a quedar un poco raro. O lo giro, lo voy a girar así. Unas veces aquí, otras veces aquí y claro, al girarlo de esa manera, lo que consigo es que me quede horizontal, ya que yo lo he girado desde ahí, ¿vale? Bien, muy bien, ya lo tengo, yo creo que está bien. Vamos a irnos al código, vamos a probarlo. Unas veces, ese hay que hacerlo más chiquitín, ¿ves? Ese es más pequeñito. Pues nos vamos a custom y hay que hacerlo más chiquitito. Ahí. Y esto está aquí, hay que centrarlos un poquito, incluso girarlos para que queden bien, ¿vale? Un poquito así. Este incluso, sí, yo creo que así quedaría bien, ¿vale? Vamos aquí, hay que ir probando, uno a uno. Ese otro, tiene que ser más chiquitito, pero a ver, cualquiera le pone más chiquitito a esto, ¿vale? Porque tiene un montón de cositas ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, eso es con un tamaño de 80, ¿vale? Pues hay que ponerlo, lo siento mucho, pero hay que ponerlo más pequeñito. Bien, vamos a ver, vamos a seleccionar todo esto y le vamos a decir que sea más chiquitito. Ahí estás. Y ahí sí, ahí sí, incluso hasta si me apuras, más pequeñito, ahí estaría. Mira qué bien. Y ahora lo voy a girar para que me quede bien. Ahí estaría. Ese sería mi planeta. Muy bien, muy bien, ya lo tenemos, ya lo tenemos casi, ya está casi, casi ya está. Vamos a ver, a ver si no hemos hecho ninguna otra. Vamos a ir probando unos cuantos más. Este sería así, este aquí. Uy, había uno que no me ha gustado. Bueno, conforme lo vayamos viendo. Vale, de acuerdo. Le voy a decir que sea hasta 80, ¿vale? 80. ¿De acuerdo? Para evitar que se me solape. Y ahora, y este lo voy a poner más pequeñito, le voy a poner a 25 para que me dé un efecto mayor, ¿vale? Bien, ya lo tengo. Ya tengo situar. Situar es el que me va a coger y me va a permitir situar los planetas uno en el otro, ¿vale? Ahora voy a coger y voy a decirle que quiero ir aquí abajo, me aparecen mis bloques, cojo situar, lo coloco ahí y cada vez que yo haga una cosita de estas me va a aparecer ese planeta unas veces en un sitio, otras veces en otro, sí, está bien. Vale, pues vayamos allá. Ahora lo que necesitamos es aquel que me haga que esto baje, ¿vale? necesito una etiqueta, voy a mis bloques, crear una nueva y le voy a decir que es la de bajar, 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 podía haberle puesto viajar, pero bueno, siempre queda un poco mal si lo pongo un nube, vale, bajar, dentro de bajar lo que tengo que hacer es, lo voy a poner por aquí para que lo veáis y lo que tengo que hacer es bajar, bajar 10, pero ojo, tengo que bajarle 10, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo le baje 10 no puedo bajarle siempre, sino que tiene que tener un tope, para controlar el tope lo que tengo que hacer es que repita, repetir hasta que me voy al sensor que esté, que toque pincho ahí la cara, el borde, hasta que toque el borde, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que moverle 10, ahí lo tengo y con esas dos cosas ya funcionaría, ¿no? Vamos a venirnos aquí y vamos a coger y vamos a decirle que queremos bajar, está en mis bloques, bajar, vamos a probarlo, ahí hay uno, pero ¿qué nos ha pasado? que cuando toca el bloque se queda ahí, el planeta, no quiero que se quede ahí, quiero que desaparezca, ¿vale? es decir, cuando haya acabado que se oculte, pero claro, si lo oculto lo tengo que mostrar, ¿vale? Así que tendré que hacer aquí cuando lo sitúe que lo muestre y se hace con esto, dentro de los looks hay uno que vais a ver que aparece por aquí que es el de show, que es mostrar, ¿de acuerdo? y cuando haya acabado tendré que decirle que ocultar, hide, porque habrá llegado abajo y tiene que ocultarse, ahí ya tengo uno, ahí tengo otro, aquí tengo otro, fíjate que chulo, ¿no? Bien, ahora viene cuando la matan, ahora viene cuando ya, pero voy a tomar un poquito de este té tan bueno que me he hecho, un té con clavo de comer, por Dios, qué cosa más rica, ¿vale? Pues vamos a ver, una vez que ya tengo esto, viene cuando ya directamente, cuando la matan, como decía, ¿no? Vamos a ver, lo que tengo que hacer es, yo ya tengo esta hasta aquí, ¿vale? y ya tengo el de subir y bajar, ahora quiero que haya muchos, hombre, cualquier persona en su sano juicio cogería este sprite que voy a llamar planetas, plani, vamos a darle un toque de distinción, ¿vale? planetas, el que has puesto, planetas, son los planetas, bien, baja, que no quiero planetas, quiero planetas, déjame que lo llame como quiera yo, planetas, muy bien, una vez que estoy en planetas, ¿vale? que es, yo voy a utilizar este mismo para hacer que aparezcan un montón, ¿vale? y vas a decir, ¿cómo? pues muy sencillo, para empezar lo voy a hacer muy sencillito, necesito que entendáis una cosa, y para que entendáis esa cosa, ¿vale? lo que necesito es explicaros que vamos a utilizar clones, ¿vale? yo voy a utilizar un único, un único sprite, que es este, pero voy a hacer que se clone muchas veces, las clonaciones son muy importantes, porque me ahorran mucho trabajo, y las clonaciones las tengo en control, abajo, aparecen un montón de funciones, y vas a ver que aquí aparece, create un clone, pero también aparece cuando yo comienzo como clone, ¿vale? así que, cada vez que yo diga, create un clone, él hace un clone de esto, y cada vez que haga lo de, yo comienzo como clone, va, digamos, ha sido creado, se va a venir justamente a este de aquí, y lo va a coger, y lo va a, y va a hacer lo que yo le diga ahí, y lo que le voy a decir ahí, es muy sencillo, pues ya se lo he puesto, lo que voy a hacer es situarlo, y bajar, y ya está, situarlo y bajar, nada más, se va a crear, va a situarlo, lo va a bajar, y ya está, vamos allá, vamos a probarlo, para ver que tal quedaría, ves, yo tenía el objeto ese ahí, pero ha aparecido otro, pero siempre es el mismo, ¿qué le está pasando a esto? ¿por qué le hace eso? porque el que está clonando, es el último que tiene, así que hay que hacerle, una pequeña variación, la variación que le voy a hacer, es que antes de situarlo, bajarlo, antes de bajarlo, le voy a decir, que quiero el siguiente planeta, ¿vale? porque él va a coger uno, pero ese no es el que yo quiero, entonces tengo que venirme, aquí es una cosa muy rara, es un, se me permitís la expresión, y todo eso científica, es una movida muy rara, ¿vale? Lo que hace esto con, es como una especie de rayadura, es como hacer punteros a Saturno, o sea, es una cosa muy rara, con los clones, lo que hace Scratch, así que lo que necesito hacerle, es, él va a clonar, el que ya tiene, pero claro, hay que decirle, que una vez clonado, ¿vale? que le lo mueva, ¿vale? porque va a clonar el que tiene, así que lo que tengo que decirle, es, Nest, en Lux, Nest, Custom, venir aquí, a ver si funciona así, unas veces hace este, otras veces, no, hace el mismo, Dios, ¿por qué me haces esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Nest, entonces, no lo puedo poner ahí, lo tengo que poner antes de crearlo, vamos a ver qué pasaría, si con el bajar, con el bajar, he puesto un Nest, Custom aquí, así que lo va a situar, y ese Nest, Custom, no puede estar ahí, situado, ya lo sitúo yo aquí, vamos a ver ahora, unas veces ese, otras veces este, otras veces este, ahora sí que lo hace bien, ¿vale? bien, y ahora que tengo que hacer, pues ahora ya, disfrutar de lo lindo, porque ahora lo que le voy a hacer es repetir, le voy a Control, voy a utilizar el de repetir 10 veces, me vengo aquí, y va a repetir esto 10 veces, con 10 clones diferentes, ¿vale? vamos a darle, a ver lo que hace, toma ya, toma, ahí está, ta, 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 qué guay, ¿no? ta, 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 eso está muy bien, me ha hecho ahí, y si le llego a decir, por ejemplo, imagínate que lo mueva 100 veces diferentes, va a ser una rayadura muy grande, vamos a darle, pin, pero siempre se me queda el otro ahí arriba, yo no quiero que se me quede ese ahí arriba, no quiero, no quiero, no quiero, entonces, ¿qué tengo que hacerle? eh, tengo que hacerle height, para que no me salga ese, así que me vengo aquí, busco el height, y lo pongo, height lo que va a hacer este costume, ¿vale? lo va a hacer desaparecer, vamos a darle de nuevo, wow, qué cosa más bonita, tío, sí señor, sí señor, lo que pasa es que claro, no quería yo eso exactamente, ¿no? yo quiero que espere, ¿vale? yo quiero que vaya esperando, y vaya haciéndolo bien, y que lo haga bien, ¿no? porque, claro, yo le doy aquí, y me sale uno, le doy aquí, y sale otro, bueno, ya lo tenemos más o menos, ya ubicado, pero fijaros que salen muy común, si en el momento que yo esto cojo, y lo meto dentro de un, imagínate que lo metiera dentro de un forever, ¿vale? de un forever and ever, que lo metiera ahí, fíjate que rayadura más grande, porque me va a poner justamente eso ahí, y a lo mejor yo no quiero ponerlo así, yo quiero que separarlos un poco más, por lo menos verticalmente, fíjate que cosa más curiosa me va haciendo, y se ha parado ya directamente, lo está haciendo, pero llega un momento en el cual ya no me los muestra, ¿te has fijado? ya no los muestra, ¿vale? ¿qué cosa? ¿y eso por qué pasa? eso pasa porque ya he saturado la memoria, eso pasa porque hay un cierto número, de clones que me permite hacer, cuando tú creas aquí estos clones, cada una de esas pelotitas, está ocupando memoria, pero llega un momento en el cual, él no puede controlar todas las pelotitas, pues dices, tienes un montón de clones, ya no te muestro más, haber controlado tu programa, porque eres un auténtico animal, ¿qué es lo que tengo que hacer? pues cuando yo comienzo como un clon, y he acabado, tengo que matar el clon, ¿vale? cada clon tiene que ser matado, porque si no me acumula la memoria, es como, meto un pitufito en la nevera, y ese pitufo se duplica, pero duplica, se come un cachito de queso, y ya está, pero como yo no, como ese pitufito vuelve a crearse, se divide, se divide, se divide, va a llegar un momento, en el cual me quedo sin queso, ¿no? no sé si me habéis entendido, posiblemente no, pero vamos, yo lo he intentado explicar, así que lo que hay que hacer, como podéis observar, es para evitar, precisamente, que yo me esté, que esté haciendo esto, y llega un momento, en el cual deja de mostrar nada más, ese, y además, si no lo controlas, ahí, ya he acabado, pero sin embargo, siguen saliendo los, los, los clones, no es que se haya acabado, así que lo que tengo que hacer, es matar el clon, ¿qué es lo que tengo que hacer? cuando he acabado todo esto, vais a ver que aquí, en control, abajo del todo, hay uno que dice, delete this clone, que es matar al clon, cuando ya, ha acabado abajo, le liquido, le liquido, vamos a ver si eso funciona, como podéis ver, ahora, va a funcionar siempre, porque, claro, cuando el clon, llega abajo, ya no necesito, más clones, entonces, claro, yo puedo tener ahí, los clones, que yo quiera, vale, pero sigo opinando, que tienen que ser, más separados, tienen que estar, más separados, además, la velocidad, no me gusta, hay veces, que debería de ser, una velocidad, en concreto, otras veces, que debería de ser, más rápido, etcétera, pero bueno, eso ya es al gusto, de cada uno de vosotros, ya estáis viendo, justamente esto, ahora, nos falta una cosita, nos falta una cosita, que, claro, yo no estoy controlando aquí, vale, la cosita que nos falta, voy a parar esto, porque si no, va a ser un, un poco raro, la cosita que nos falta, es que, yo aquí, le había dicho, lo de, set size, tú, se lo voy a quitar de aquí, es que es un poco, difícil, y se lo voy a poner, justamente aquí, y ahora vais a ver, que va a quedar, súper chulo, ¿no?, porque, va a ir cambiando, el tamaño, vamos a probarlo, unas veces, más chiquititos, otros más grandes, etcétera, que pasará, si yo, por ejemplo, le pongo aquí, imagínate, que yo le pongo, por ejemplo, que quiero el 200%, ahí voy a tener un problema, un gordo, vale, pero un problema, tan gordo como yo, ¿por qué?, porque habrá algunos, ah no, no tengo ningún tipo de problema, o sea, que me lo hace perfectamente, bien, pues ahora, me parece muy bien, voy a pararlo, y voy a decirle, que vaya al 2, desde el 2, al 200, a ver, ahora sí, porque hay unos que son más pequeñitos, otros más grandes, vale, o sea, que está, está, lo está haciendo bastante bien, vale, me queda el tamaño, el problema del espacio, ¿no?, están todos como muy juntos, ¿no?, yo no quiero eso, yo quiero que sea más, más libre, que esté más espaciado de tiempo, y eso, ¿cómo lo puedo hacer?, hay una orden aquí, me parece, no sé exactamente dónde, creo que es en controls, que es wait, que es esperar, eso lo que hace, es espera, un tiempo determinado, pero ese tiempo, normalmente, suele ser un segundo, ¿vale?, creo que esto permite hacer, que sea de un segundo, a 0,5, pero a mí me gustaría, que eso fuera, al azar, ¿no?, que no siempre fuera así, porque no, no queda bien, no queda, queda un poquito, así que lo que vamos a hacer, vamos a intentarlo, lo que vamos a hacer es, venirnos aquí, coger nuestra favorita, no, no es aquí, es en control, creo que estaba en eventos, no, era en control, en control debería de aparecer, justamente, a ver, wait, a ver, Sergio, ¿qué quieres hacer?, no, en operadores, perdón, pick random, y que espere, desde 0,5, a 1, segundos, vamos a probarlo, oh, no, 1 es demasiado, va a ser que no, no me gusta, no me gusta, que no me gusta, que te pare, que no, que pare, no quiero eso, le voy a poner, de 0,02, a 0,1, vale, a ver, qué tal, ahora, están más separados, vale, ahora, están más separados, me gusta más, me gusta más, sí señor, me están gustando bastante, vale, debería de hacer exactamente lo mismo, con la velocidad de cada uno de ellos, vale, veis que me va quedando bastante bien, debería de hacer lo mismo con la velocidad, pero bueno, no, no vamos a, no vamos a, o lo dejo a vosotros para que lo probéis, porque ese día, para, si le doy más velocidad, esto, esto está corriendo muy deprisa, no, vamos a pararlo, así que debería, a lo mejor debería de hacer algo con la velocidad, vale, voy a venirme aquí, y me dice que la velocidad la controlo yo con esto, vale, así que repetir, mueve 10 pasos, vale, pues, lo de mover, el número de pasos, lo podemos hacer, pero necesitamos una cosa llamada, variable, vale, la variable es una cajita, en la memoria donde yo almaceno un número, vale, eso lo tenéis aquí, variables, voy a crear una nueva variable, que es una nueva cajita, y la voy a llamar, vamos a llamarla, velocidad, ve, lo, ci, dad, ahí la tenéis, velocidad, me dice para todos los sprites, o solamente para este, le voy a decir solamente para este, sprite, ok, a lo mejor he hecho una tontería, pero debería de ser esa, ahora, para asignarle un valor, le tengo que decir, set sprite, mi variable, no, set sprite, velocidad, y le tengo que poner el valor, le puedo poner el valor 10, el valor el que sea, ya que este de velocidad, lo voy a colocar justamente aquí, y va a ser nueve tantas, tantas veces, cada uno va a hacer eso, ¿de acuerdo? bien, pues vayamos allá, lo que tengo que hacer ahora, es un operador, y que vaya, igualmente, le voy a decir, que me dé un número aleatorio, entre, 10, ya estamos, ya estamos de nuevo, por eso, entre 10, y, voy a ponerle que 20, otra vez, 20, ahí estás, pero 10 va a ser demasiado, voy a ponerle 5, ¿vale? para algunos que sea 5, para otros 10, y lo coloco justamente ahí, eso es lo que va a hacer, va a ser que, primero, cuando vaya a bajar, primero le diga, cuántos pasos tiene que dar, ¿vale? lo estás viendo aquí, que en cuántos pasos, lo tiene que dar, y me lo mete en esa cajita, de velocidad, y después, cuando vaya a mover, que mueve los pasos, que dice velocidad, ¿vale? y después, se viene abajo, lo oculta, y elimina el clon, vamos a probarlo, veis que algunos, van más deprisa, otros van mucho más lentos, etcétera, ¿de acuerdo? o sea, esto es mucho más visible, ¿vale? esto es mucho más, hombre, habría que decirle, que los que son más, más grandes, más lentos, y luego los otros, más rápidos, pero bueno, eso es, eso a cambiar, por ejemplo, podría cambiar esto, y decirle que sea 10, para que no vaya tan rápido, ¿vale? y poner este, que fuera, por ejemplo, en este otro, que fueran, ya se me ha ido, ya me ha ido, pero ¿qué has hecho? siempre lo rompo todo, ¿eh? no hay forma, no hay forma, que aprendamos, 50, 50, 50 va a ser mucho, entonces, a lo mejor, le tengo que poner, pues lo que tenía, 25, a ver qué tal, no, no se aprecian, pues sería 10, y un número aleatorio, entre 10 y 10, es 10, así que le voy a poner 5, ahora sí parece, vamos a ponerle, un poquito más, vamos a ponerle, entre 10 y 20, como estaba antes, y estáis viendo, que eso funciona, o sea, está, es alucinante, ya lo tengo ahí, pero fíjate, ¿qué me está ocurriendo? me sigue apareciendo ahí, un, uno ahí, puesto, y yo no quería ese, no sé qué hace ese ahí metío, el primero ahí, ¿lo ves ahí? ese, ese planetita de ahí, vale, y le he dicho Haid, vale, vamos a ver qué es lo que, lo que pasa con ese, vale, porque tenemos que hacerle una cosa muy rara, para que me desaparezca ese, vale, que es el primero de todos, vale, seguramente, vamos a parar, que me estoy mareando, decimos que, Chou Haid, cuando crea este, que lo oculte, ¿no? el forever, vale, sí, Haid, y ya está, y que lo oculte, voy a moverle el Haid, donde estabas, en el Lux, busco el Haid, que está por aquí, y lo coloco, justamente aquí, y después, tendré que ponerle, un show, ahí, a ver si eso funcionará, pues sí, funciona, ya no lo tengo ahí arriba, vale, pero ahora lo tengo abajo, Dios mío, esto es una ruina, a ver, vamos a ver, bueno, pues ya lo tenemos aquí, aquí, vamos a planetas, paseo espacial, veis que ya me aparece ahí abajo, hay que hacerle algo extraño, vale, vamos a irnos para atrás, cuando yo comienzo, lo que tengo que hacer, es, delete este clon, pero antes de delete este clon, que lo oculte, porque lo está ocultando, pero lo está poniendo ahí, así que tengo que decirle, que lo oculte, vale, Haid, cuando empiezo, y a ver, el otro, que es el que me está, lo oculta, lo muestra, a ver, en ese de ahí, ahora sí, ahora lo hace bien, ahora lo está haciendo bien, o sea, que eres tú, eres tú, la que, ahí estás, la que bebe de la fuente, ahí lo tenemos, vale, ¿por qué me sale la velocidad? la velocidad me sale, porque en variables, yo tengo puesta, que quiero la velocidad, quito velocidad, y ya tengo mi paseo lunar, dale, que dale, que dale, muy bien, ahí tenemos el paseo lunar, bueno, pues os dejo con esto, vale, un fuerte abrazo, y bueno, pues nos veremos, ¿no?